No te confundas, estar al lado de mi soledad no me preocupa tanto Llenar vacíos en el corazón no me destruye el alma, pues la desolación es mucho más intensa que perder la calma No te equivoques, cuando me veas caminando sola y junto a mi silencio Que te haya amado no te da derecho a saber lo que pienso Mi libertad es una de esas cosas que no tienen precio No tienen precio Hoy tu recuerdo se me va, mi corazón se queda aquí Todo sigue igual, nada va a cambiar, si tengo que volver a comenzar Hoy tu recuerdo se me fue, mi corazón vuelve a crecer Viento a mi favor, cambio de color, aunque te duela sé que si te vas Si te vas yo estoy mejor Subtitulado por Jnkoil